Y en proyectos como ese, que fue impulsado por la actual senadora Marcela Zabat, en proyectos como ese uno ve que puede haber espacios de transversalidad y de poner el bien común por delante. Y ahí yo creo que, o por ejemplo el postnatal de emergencia, que entiendo que tú también participaste, son cuestiones en que el bien común va por sobre las diferencias partidarias. Y eso yo lo tengo totalmente claro. Pero tenemos diferencias políticas importantes y eso es bueno que se manifiesten y no se escondan debajo de la alfombra. Dicho lo anterior, son procesos históricos muy diferentes. No creo que sea comparable. Yo soy respetuoso de la izquierda chilena. Salvador Allende para mí es una persona que enseñó mucho respecto a la unidad de las fuerzas políticas de izquierda. Su compromiso democrático siempre fue ineludible. Evidentemente creo que tenemos que aprender de la derrota de la unidad popular porque no queremos que nos vuelva a suceder. Eso significa calibrar bien a nuestros adversarios también, que sabemos que son muy poderosos. Y sobre los gobiernos de la concertación yo ya he dicho, no hay blanco y negro. Es una opinión en donde yo soy crítico de la mantención del modelo neoliberal en los mismos términos en que lo planteaba Benninger cuando decía que el desafío que tenía la concertación en 1990 era justamente con un mandato de cambio mantener el modelo económico que había sido instalado en la dictadura. Y ahí los siete pilares se mantuvieron, el plan laboral, el sistema de pensiones, la privatización de la educación. Y respecto a eso yo soy crítico y no voy a dejar de ser crítico. Y yo creo que hoy día los sectores de unidad constituyente también son críticos respecto a eso, pero entiendo también de que se hicieron cosas buenas. Se avanzó en infraestructura, se avanzó, como tú dices, en mejorar los niveles de pobreza. Hay niveles de pobreza que todavía hay recuerdos generacionales de andar a pata pelada. Pero para que la gente sepa, hoy día en Chile, en este momento, hoy día 2021, tenemos más campamentos que en los últimos 20 años, que en los últimos 25 años. Tenemos en donde no hay agua, no hay luz o están colgados a la luz, en donde los niños están jugando en la tierra tal como uno veía en las películas como que retrataban el siglo XX antiguo. Eso existe hoy día. Existe acá en Santiago, en Lampa, en Valdivia, existe en Iquique, en Alto Hospicio. Entonces, no tampoco romanticemos esta idea de Chile el jaguar. Yo creo que tenemos mucho que mejorar y eso hay que hacerlo en función de lo que se ha hecho antes. Yo no creo que esto se reinvente todos los días, pero tenemos mucho por cambiar y mejorar. Giorgio Jackson, te vamos a dejar que le pregunte a Gabriel Boric con una condición. No le regales la pregunta. No le regales la pregunta porque la gracia es entre... Estoy cansado de ver a Giorgio. Sí, bueno, va, hay que verlo un poco más. Oye, cualquier pregunta en este momento va a ser visto como un palo blanco, así que quiero aprovechar también de... Por eso, hazle una pregunta puntúa. No, mira, quiero aprovechar también de mandar un aviso de utilidad pública porque ayer me llegaron varios mensajes de personas que no pudieron votar por Gabriel, de hecho, porque estaban inscritos en otro partido sin su voluntad. Hay gente que sigue estando, de alguna manera, inscrita a los partidos con procesos de repichaje y cuestiones que fueron en contra de su voluntad. Entonces, llamar a la gente que también revise esta situación y pueda desafiarse de los partidos si es que no tuvieron su voluntad o incorporarse a los partidos si es que tienen la voluntad de participar. Pero este país, como lo decía Gabriel, es como las invitaciones a poder organizarse y ser partícipe de este proyecto. Entonces, mi pregunta sería, más allá de los niveles de participación que hoy día tenemos, que en el plebiscito llegaron a un tope de un 50%, ¿cómo lo harías tú, esto no lo hemos conversado, para apuntar al otro 50% a esas personas que no están votando ni siquiera en los momentos del plebiscito? ¿Cómo se te ocurriría a ti hacerlos o hacerlas participar? Y te mando un corazón coreano a la distancia, Gabriel. ¿Era así o no? Más o menos. Así, así. Ahí la diva me tiene que enseñar. Oye, a ver, una pregunta difícil, efectivamente no es un palo blanco. No hay un método mágico, yo creo que en la medida en que logremos hacerle sentido a la gente en que el proceso, el nuevo modelo de desarrollo que queremos instalar en Chile. Va a volver a que la riqueza que se genera en nuestro país sea de los trabajadores y trabajadoras que la generan con sus manos. Y que, por lo tanto, van a ver los beneficios de este nuevo modelo de desarrollo patentemente, porque la gente quiere saber, como lo dice el Monce y Julio César permanentemente, cómo van a pagar las cuentas a fin de mes, si es que sus hijos van a poder estar en un buen colegio, si es que la educación pública va a mejorar. En la medida en que nosotros seamos capaces de trabajar en conjunto con esos sectores que se han sentido postergados, yo creo que van a ir votando. Y ahí tenemos un tremendo desafío, compañeros. Porque en el Frente Amplio hemos tenido muy bajos niveles de participación en nuestras elecciones internas también. Y ahí a quienes firmaron hace poco por Convergencia Social, a quienes están en Revolución Democrática, en Comunes, en Fuerza Común o en UNIR, los invito a participar porque vamos a necesitar mucho acompañamiento para el proceso. Yo hace mucho tiempo, o sea, no tengo recuerdos, de hecho, de haber visto una movilización en favor de alguna medida del gobierno. De cualquier gobierno, de derecha o de la concertación. Yo espero de que el pueblo de Chile nos acompañe y nosotros lo acompañemos a él en este proceso. Y eso significa convocar mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que dejar de mirarlos en el ombligo. Yo cada vez me lo veo más, pero tengo que tratar de evitar eso. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo porque hoy día, como tú dices, hay un 50% de chilenos y chilenas que todavía ve con mucha lejanía a las instituciones. Y esto se va a lograr con movilización, organización social, más allá de los tiempos electorales y con cambios concretos, por ejemplo, en salud mental. Que la gente sepa que en salud mental va a tener acceso y derecho a un tratamiento, en salud dental también, en el tema de la vivienda. Cuestiones de esas características que son muy concretas porque acá no se trata de vender humo con un discurso y hablar todo bonito, paraíso, a hablar. Si es que las condiciones materiales de vida, de reproducción de la gente no mejoran. Déjame terminar con esto, Monse Julio, César. Hoy día, en Chile, por primera vez en décadas, la pobreza aumentó. Y mientras los más ricos se enriquecían, entre ellos el presidente, las más afectadas fueron las mujeres dueñas de casa, las mujeres trabajadoras. Ellas son las que más se empobrecieron en esta pandemia, en conjunto con los inmigrantes. Entonces, ahí tenemos un desafío de convocar a ese mundo que lo está pasando muy mal. Volver a la pobreza y a la pobreza extrema es brutal. Entonces, condiciones materiales para mejorar la calidad de vida es una cuestión que tenemos que impulsar muy rápidamente. No quiero hablar como si fuera presidente porque todavía tenemos que ganar en noviembre. Hay que ganarle a la continuidad de Sebastián Piñera, que es Sebastián Sichel. Pero tenemos que pensar en esa lógica de cambios concretos que la gente palpe también. Y a Sebastián Sichel lo tendremos, por cierto, en el día de mañana. Quisimos tenerlo hoy día, pero no calzaron las agendas. Pero lo vamos a tener mañana, por cierto, conversando de estos temas pre-presidenciales. Fuimos poniendo el que sacó más votos primero. Así está la cosa ahora. Van a tener que poner a Daniel Jadu entonces mañana porque sacó más fotos que Sichel. Sí, a Jadu lo vamos a poner a las 1 y media, a las 13.30 lo vamos a poner. Ahora es la tarde, 13.30. Oiga, mañana viene Sebastián Sichel a conversar con nosotros. La gran pregunta, ¿irá Chile a soportar otro Sebastián? Ocho años del nombre Sebastián. La gran pregunta que se hace en las redes sociales todos los chilenos. Ay, ay, ay. Metámosle un poco de humor a esto porque ya se acerca una nueva tanda aquí en el programa. Les queremos agradecer... A todos, ¿ah? A todos, ¿ah? Se las mandaron, de verdad. Gracias por acompañarnos. Gracias por habernos con... Gracias, gracias Patricia. Jimena. Gracias. Nos vamos a la constituyente. Gracias, Gabriel. Chao, chao. Éxito, un abrazo. Que te vaya muy bien. Gracias. O sea, nosotros, Monse, nos vamos ahora, pero nos quedaron.